Bueno, una vez más estamos, aquí estamos en Hablemos Claro, y como siempre digo, desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana, Hablemos, Hablemos Claro. La historia da vueltas increíbles. Hay algo que me llamó mucho la atención, de un mensaje que subió a WhatsApp y a otras plataformas, nuestro prácticamente ya colaborador de todos los miércoles, el director de Saba Consultores, Salvador Borrego. Él considera, y respeto su punto de vista, y sobre eso vamos a hablar el día de hoy, que el personaje ideal para entrar en la contienda en el 2024 se llama Luis Donaldo Colosio, que podría ser el único, el único que pudiera derrotar a la Cuarta Transformación, a su jefe de campaña, Andrés Manuel López Obrador, y a la titina, a la candidata, a la marioneta, como usted lo quiera llamar, Claudia Chamba. Yo esperaba al final del comunicado, que Salvador Borrego, nuestro invitado, le hubiera puesto, se ve, se siente, Colosio, presidente. Por eso hoy le pregunto, ¿a qué se debe esa aseveración tan contundente, de que el único camino es Colosio? Adelante. A ver, yo creo que hay una confusión, ¿sí? Adelante. Yo hice un comentario sobre un tuit, ¿sí? De Elderly, una persona que yo no sabía, es un doctor, no sé en qué área, ¿sí? Él es el que está más planteando esa idea. Yo simplemente hice un comentario sobre eso, en el sentido de que ciertamente no es una idea descabellada. ¿Qué es lo que puede suceder en el futuro? No lo podemos anticipar. Sí podemos explorar en base a eso. Y de hecho, nosotros hicimos una medición este lunes, porque como quedó vacante la candidatura de MC, entonces nosotros, después de Samuel, intentamos ver cómo se veían las cosas primero con Marcelo Ebrard. ¿Se veían bien? Relativamente bien. En una condición competitiva con respecto a Xochitl, por supuesto, con posibilidad de crecer. Y después pusimos a Juan Cepeda, que claramente no ofrece mucho. Y la última que hicimos, motivados por ese tuit, que se movió mucho, al menos me parece que se movió mucho, es que pusimos a Luis Donaldo Colosio, y también sale de manera competitiva, ¿sí? Por supuesto, yo no estoy propugnando por Luis Donaldo Colosio, es nuestro alcalde, sí, no tengo el gusto ni siquiera de conocerle, pero es claro, pues, que es un personaje que ha ido, pues, mostrando cierta, cierta madurez. Es, por supuesto, heredero de una, pues, condición importante por su padre, y entonces, pues, es una figura, indiscutiblemente. Y yo pienso, pues, que, y en eso estoy de acuerdo, con este compañero que hizo el tuit original de eso, ¿sí? Él, Derling Krauss, se llama. Yo, yo sí creo que él sería una buena opción, y sí estoy de acuerdo en que, pues, se ven dificultades para que Xochit levante y sea una candidata competitiva. Claro, él es de la idea de que Luis Donaldo Colosio sería un candidato que perfectamente podría ser de unidad, pero no podemos soslayar que hay problemas internos al interior de BMC. Hay broncas, particularmente las broncas que tiene Samuel con el PRI y el PAN aquí en Nuevo León, o las broncas que tiene Dante Delgado, aparentemente también con el PRI y el PAN, que pudieran hacer difícil que se dé esa situación. Pero aparte, está el problema de que Xochitl, pues, ha ido generando fans. Particularmente este lunes nos dimos cuenta que ya hay personas que están viéndola como la mejor política de México. El valor ese que registró esta semana fue un valor significativamente alto para los valores en los que ella estaba, lo cual indica que hay seguidores ya muy convencidos de Xochitl, los vemos en Twitter, los vemos en las redes. Hay algunos que se comportan más bravos que los chairos cuando hablas algo que no les gusta, que tienen que ver con su candidata. Algunos les dicen chairos con X, no chairos, sino chairos. Y entonces, ellos también significarían un problema, por supuesto que no les gustaría que les quiten a su candidato. Es una idea que está ahí, no es una idea que surja de mi persona, tampoco es una idea que yo esté propugnando, o sea, yo no incido de ese modo en la política. Yo soy un observador y hago, pues, digamos que, comentarios sobre el particular. Como idea, yo creo que es interesante tenerla en mente porque pudiera ser, dependiendo de cómo se muevan las cosas en los siguientes meses, pudiera ser que, ante una situación, pues, muy lejana y sobre todo la amenaza del plan C, o sea, si Xochitl no levanta y esa diferencia se va haciendo así, tan grande, y el plan C, como un riesgo, se hace grande, pudiera, pudiera ser necesario contemplar un cambio de candidato. Tú me decías ahorita que veías que Xochitl estaba tambaleándose. En la opinión pública, yo lo que vi este lunes es más bien que se está fortaleciendo, pero a lo mejor tú tienes otro tipo de información que yo desconozco. Oye, sobre eso hay una pregunta. El desmembramiento de personajes destacados del Partido Revolucionario Institucional, personajes en el pasado muy cercano eran cuestionados, me refiero a los gobernadores, entre otros personajes, eran muy cuestionados por el equipo del jefe de campaña de Claudia Macriero, por el equipo de Andrés Manuel López Obrador, hoy ya son parte de Morena, de la Cuarta Transformación, ya van con todo en favor de Claudia. La pregunta es, ¿esto fortalece o hace tambalear a Xochitl? Porque en el mundo normal, en el mundo cotidiano que vivimos en el pasado, ese golpe para el PRI, para Xochitl, hubiera sido mortal. El desmembramiento de PRIistas destacados en, no sé, por decirte algo, en el 2017, 2015, etcétera, hubiera sido mortal. Ya ves lo que pasó en 1988 cuando el equipo de Cárdenas abandona el PRI y el PRI se tambalea de manera terrible y ahí es donde empieza la historia de la transición. En esos momentos, ¿qué significa esa situación? Y la segunda pregunta, ¿esto que ocurrió en realidad estará en la mente de la muchacha o solamente en la mente de algunos cuantos que a veces exageramos en preocuparnos por ciertos temas que la muchacha ni los pela? Adelante. A ver, es interesante eso porque son figuras que son colocadas, por supuesto, Eruviel Ávila, exgobernador del Estado de México, pero un gobierno del Estado de México que ha sido ya capturado por Morena, ¿sí? Un gobernador que pudiera tener algunas deudas, algunos problemillas pendientes con el actual gobierno. Quizá este actual gobierno, en lo que hemos estado viendo, haya tenido una relación terza con su antecesor, ¿sí? A lo mejor, si no le facilitó las cosas, por lo menos, yo creo que no le puso trabas, pero fue el gobierno anterior de, de, ¿cómo se llama? El gobernador anterior que acababa de salir del Estado de México. El que se va a ir de embajador, el que anda de embajador ya. No, todavía no lo nominan de embajador, pero, ¿cómo se llama? Del Mazo, ¿sí? Sí, Alfredo. Alfredo Del Mazo, ok. Con él no hay bronca, pero con el anterior, sí. Entonces, pudiera ser que ellos simplemente están tratando de salvar su alma. Y como la idea aquí en la 4T es un poco religiosa, ¿sí? La explicación que da hoy el mismo presidente dice, bueno, ok, se han pecado toda la vida, pero al final se arrepienten, ¿sí? Entonces, pues sí, pueden ser incorporados, ¿sí? A, a, a este, a este lugar, ¿sí? Pues, divino, casi divino, sagrado, por lo menos, sí. Sacro Santo, entonces, bueno, son incorporados, pero la pregunta tuya es, ¿qué impacto pueda tener en eso? Bueno, pues, la verdad, ¿qué le puedes quitar al que está, al que está prácticamente desnudo? O sea, Xochitl no tiene casi nada, tiene muy poquito, está muy debilitado, o sea, ¿en qué le puede afectar a eso, a Xochitl? Yo no creo que vaya por ahí el asunto. Por otra parte, la influencia que ellos pudieran tener el Estado de México, ¿dónde está? Pues, si acaban de perder el Estado de México, ¿sí? O la influencia que puede tener el otro señor, el que es de allá de Yucatán, ¿sí? pues, tampoco, o sea, pues, no, el Estado de Yucatán está gobernado por el pan, o sea, yo no veo que haya un efecto adverso a Xochitl, pudiera, eso sí, pudiera haber un adverso, un efecto adverso para Chain Bomb, precisamente porque, pues, esa incorporación de personajes de los que antes decían que eran terribles, ¿sí? Pues, si pudiera tener algún efecto, pero en general yo no creo que eso vaya a tener efecto porque lo que tú preguntabas como segunda cuestión es si la muchacha estaría atenta a esas cosas, pues no, la muchacha ahorita, para empezar ahorita anda ya pensando en qué va a regalar de Navidad o qué le van a regalar, qué le van a pedir a Santa Claus o a los Reyes Magos, o sea, eso no creo que tenga mucho efecto, ¿sí? Pero, el día 8 vamos a saber cómo se mueven las cosas, sin embargo, nítidamente no podríamos saber si los movimientos que se den tengan que ver con este asunto porque de aquí al día 8 van a suceder otras cosas que también tendrán algún efecto, pero, yo diría, pues, casi casi sin datos que no creo que vaya a tener una repercusión relevante, este caso en particular, sí. Oye, yo recuerdo que en un sexenio ya estaba por terminar, Carlos Salinas de Gortari saben que una frase célebre, no se hagan bolas, porque se pensaba que a mitad del río se iba a cambiar de cantidad. yo pregunto, en este caso sería posible que a mitad del río se cambiara de jinete y se pusiera Xochitl, perdón, se quitara Xochitl y se pusiera al bidon algo, habrá tiempo o es un sueño guajiro del mundo. A ver, yo pienso que mira, a final de cuentas aunque no lo tengamos de manera muy nítida, aunque no veamos los ejércitos aquí acampados, tomando posiciones, buscando el terreno propicio para un combate, aunque no esté a la vista, sí eso se está dando y hay por supuesto fuerzas que están moviéndose y están atentos a los movimientos del adversario y están buscando pues ciertas posiciones clave para finalmente entrar en combate o no entrar en combate, que finalmente el arte de la guerra como diría Sun Tzu no es necesariamente entrar en los chingadasos sino también de repente correrle. Aunque no lo diga así el genio militar aquel. El punto aquí es que nosotros tenemos una situación donde a mí me da la impresión de que mientras no salgamos aunque esté la tendencia muy fuerte a tratar de salir del ámbito civilizado porque eso es el término propiamente de la política alguien puede decir pero ¿cómo que es civilizado el tema este de la política? Si es un mugrero si es un asco y la chingada es civilizado es un avance de la civilización ¿sí? porque porque antes ¿sí? hay que ver a los griegos les gustaba mucho juzgar las cosas no solamente en función de lo que son sino también en función de lo que eran ¿sí? un poco pensando en este en esa idea de López Obrador ¿sí? lo que es y lo que eran el contexto religioso porque hay muchas cosas que tú dices oye pues eso es muy feo y no es terrible bueno pero eso fue una bendición cosas interesantísimas oye ¿la esclavitud? ¿te gusta la esclavitud? pues no que es muy gacho ser esclavo imagínate no tener tu libertad ¿sí? ok bueno ¿y qué fue lo que hizo? ¿qué es lo que había antes de la esclavitud? o sea ¿a quién sustituyó la esclavitud? ah pues cuando antes derrotaban a un ejército pues mataban a todos a lo mejor a las damas primero las violaban y luego las mataban ¿sí? algunos tarugos a lo mejor lo hacían al revés pero pero finalmente lo que había antes era terrible entonces alguien dijo oye no lo mates no seas gacho lo mejor esclavízalo entonces era una cosa humanitaria finalmente porque si lo tengo de esclavo pues para poderlo explotar le tengo mínimamente que dar de comer era el plan sí o que dar de comer ok la guillotina del doctor guillotín sí ok oye qué feos es uno que te pone la cabeza así un gacho oye pero ¿y qué hacían antes? ah pues les daban un hacha ahí o una madre ahí sí y luego pues pero a veces le fallaban y en lugar de pegar en el mero pascuestro y que cayera la cabeza y luego pues le pegaban aquí la cabeza y los pinches esos y era un pinche mugrero ahí una cosa horrible y entonces humanitariamente el doctor guillotín dijo bueno vamos a te voy a hacer este invento que la navaja que la navaja tenga un ángulo de inclinación para que le vaya cortando despacito y le quite la cabecita muy estéticamente que caiga en una canasta que esté ahí enfrente que no se haga el desmadre ¿sí? ok que muera rápidamente que no esté sufriendo a veces a veces el verdugo era de tan mala puntería que les tenía que dar cuatro o cinco hachazos ahí cuatro o cinco madras tan feo ¿me entiendes? ok entonces volviendo aquí el punto estamos hablando pues de de que tenemos que tenemos antes que tenemos después y por andar con mis disgresiones ya hasta se me olvidó lo que me habías preguntado estábamos hablando de que de la sustitución de la sustitución de la sustitución yo te preguntaba que si es posible de que se cambie de jinete a la mitad del río no es mayor riesgo ok lo que te estaba yo diciendo es lo siguiente ¿sí? entonces en ese antes y en ese después ¿sí? nosotros lo que estamos buscando es decir ¿cómo cómo vamos a cómo vamos a reaccionar ¿sí? en ese en ese planteamiento en esas en esos ejércitos que se están moviendo ¿sí? entonces yo creo que si la 4T no amenaza con salirse de el esquema mínimo de convivencia de civilización que tenemos de lo que es la práctica política entonces pudiera no suceder nada ¿sí? y simplemente decir ok pues podemos perder con Sochi pero los partidos van a tener ciertas cantidades de diputados se podría seguir más o menos como vamos ahorita que gane Claudia Sheinbaum pero que no tengan la mayoría calificada en las dos cámaras que tengamos algunas posiciones que podamos seguir avanzando y a la mejor hasta pudiéramos tener la esperanza de que Sheinbaum no sea pues digamos que tan descarada como López Obrador que no esté tan carente de escrúpulos como López Obrador que tenga un poco más de racionalidad como consecuencia de su formación científica así y entonces a lo mejor seguimos aquí pues ok perdidos derrotados ¿sí? sin tener el poder pero manteniendo ciertas cosas que nos permitan pues a lo mejor esperar una nueva condición en el 30 para poder tener las posibilidades en el contexto de la lucha por el poder ok pero imagínate que si como parece que está dándose que el presidente se empieza a obsesionar por tener cada vez más control por tener cada vez más poder por ser un poder ¿sí? tras el trono después del 24 etc bueno pudiera eso generar otro tipo de reacciones y una posible reacción sea decir señores no va a haber 2030 que es la tesis de este artículo o de este texto que presenta esta persona dice Luis Donaldo Colosio no pienses en el 30 ya no va a haber 30 si siguen las cosas así ya no va a haber democracia ya no va a haber nada de lo que estamos ahorita todavía teniendo entonces hay que ir ahora entonces si de pronto si de pronto la voracidad por tener el control absoluto se da de manera que se ve amenazante pudieran entrar algunas fuerzas y esas fuerzas pudieran hacer una valoración y decir pues compañera no puedes seguir porque no vas a ganar por más que tus pinches encuestas esas de propaganda en las que crees o quieres o pretendes que los demás crean te estén diciendo esas tonceras de que ya casi alcanzas a Sheinbaum eso no es cierto tienes que entender que la única buena encuesta en México es la de Saba Consultores entonces estás bien jodida ok y no tienes ninguna posibilidad de salir bueno la encuesta no está diciendo eso pero si dice que está muy complicadita que empiezas un poquito a levantarse pero muy poquito vamos a ver que sigue después pero vamos a pensar que de pronto ya está caminando el tiempo y entre más pase el tiempo si no tienes un repunte importante pues prácticamente estás ya empezando a oler a derrota bueno pudiera ser que si se dan ese tipo de circunstancias se piense en alguna actitud desesperada y esa actitud desesperada pudiera ser la postulación de una persona como Luis Donaldo Colosio ¿por qué Luis Donaldo Colosio? pues porque tiene una ventaja importante por supuesto con el nombre segundo porque ha mantenido una actitud conciliadora incluso aquí en Nuevo León en el conflicto que hay pues cada vez más fuerte entre Samuel y los pinistas y panistas la postura de Colosio ha sido mesurada entonces podrían podrían verlo con buenos ojos este habría algunas dificultades que tendrían que solventarse por supuesto como las que ya comenté de los seguidores de Xochit etcétera pero podría presentarse una candidatura competitiva sí pero yo creo que va a depender de cómo se muevan los otros sí por eso yo creo que una vez más si el presidente no fuera tan pendejo estaría un poquito más tranquilo no es un área tan aborazado ok pero pues tiene temores tiene ganas de aplazar tiene ganas de tener control ferrio y eso pues le puede ir generando problemas ojalá que no salgamos de este marco este marco civilizado pues en el que nos hemos movido porque así como estábamos diciendo que era antes y que era después ok hoy tenemos esta situación esta guerra este mugrero ya retomé la idea este mugrero que es la política sí ok pero antes que había pues antes había la muerte antes había la muerte tú perdías el poder y te mataban violaban a tus hijas las esclavizaban etc entonces eso es lo que había y entonces bueno pues nosotros podemos entrar otra vez si no si no respetamos esto si no cuidamos esto podemos entrar en un esquema así donde la gente que quede derrotada pues pierda todo y de pronto pues nos andemos otra vez matando como hace poco sucedió todavía 28 29 por la época en que nació mi padre si era la época de las sucesiones de Obregón de Calles si y vete a la historia para ver cuantos muertos hubo si porque pues porque se dirimían los problemas muy frecuentemente a balazos a cuchilladas salvador permítame regresar un poco al pasado reciente en esta conversación estamos hablando de aquellos que abandonaron el mundo del pecado para integrarse a la sacrosanta 4T un grupo de priistas que hoy ya sé que se declararon fieles adoradores de Claudia de Andrés Manuel López Obrador la pregunta sería y es ¿cuál sería el efecto al interior de la cuarta transformación? porque hay que ser bien cabrón primero estar atacando cuestionando a alguien y luego hasta tener que defenderlo decir que ya cambió que todos sus pecados le fueron perdonados hay que ser muy cabrón en la conciencia en el perro interno decir bueno este cabrón yo lo consideraba como de lo peor y ahora lo tengo que abrazar y decir que casi casi es mi hermano ¿tú crees que cause algún efecto al interior de Morena y de la cuarta transformación o la historia va a seguir igual tomando despojos de otros partidos y enalteciéndolos? no yo no creo que haya ningún efecto en la 4T los seguidores de la 4T pues si por algo se han caracterizado ha sido por la tolerancia absoluta a las decisiones que toma López Obrador o sea a López Obrador lo han tratado sus seguidores como un niño mimado al extremo todo lo que él haga está bien y eso pues tiene dos variantes una la de las personas que como tú lo has dicho en algunas ocasiones sí se ha dicho en muchas partes esto no es una cuestión de orden político es una cuestión de orden religioso y más que de orden religioso es una secta una secta donde hay un líder que es López Obrador y la gente que sigue es parte de esa secta no no está cuestionando cosas simplemente son seguidores fieles ciegos de esa de esa persona y entonces pues esa gente tú la has visto a lo largo de estos años gente que se había distinguido por ser defensora de los derechos laborales ¿qué dijo cuando llegó López Obrador y lo primero que hizo fue pisotear los derechos laborales de tantos burócratas a los que despidió sin darles sus garantías de ley simplemente ustedes se van a la chingada y listo ¿y quién dijo nada? nadie todos los que han hecho del derecho de los trabajadores su leitmotiv y su razón de vida pues ¿dónde quedaron en ninguna parte? todas las feministas pues que han luchado contra eso dijeron algo cuando López Obrador le agarró la cabeza ahí a una secretaria de seguridad no dijeron nada oye que es una humillación no en López Obrador todo es una excepción ok entonces ellos no van a hacer nada ¿sí? vamos son gente que ya está humillada ultrajada ¿sí? que ya no tiene ningún ningún rasgo pues de dignidad humana ¿sí? ese sector de Morena pero yo creo que es un sector minoritario son los que estuvieron con López Obrador en toda la época en la que López Obrador perdió ¿sí? y por eso no les dan posiciones y por eso ahí los tienen humillados ultrajados viendo como las posiciones importantes se van a dar a otra parte y ellos ahí están simplemente para ser súbditos abnegados ¿sí? para hacerle las felaciones que requiere señor presidente ok bueno ese es uno pero hay otro sector que es un sector muy cabrón muy perverso por no decir que muy hijos de la chingada son esos que se están metiendo ahí como estos que se acaban de meter ahorita del PRI abre algunos plantos del PAN ahí que son profesionales de la política ¿sí? esos cabrones están ahí ¿sí? y por supuesto que tampoco van a decir nada por cálculo por cálculo por conocimiento por sapiencia ¿sí? tienen que jugar ese rol ¿sí? taimado la palabra taimado es una palabra muy interesante ¿sí? o sea ahí estás haciéndote pendejo ¿no? esperando la oportunidad de dar el chingazo de darle el zarpazo entonces cabrones ok ahorita están muy tranquilos espérate que López Obrador pierda fuerza espérate que López Obrador pierda fuerza ¿sí? y entonces va a haber unos reacomodos ahí unas cosas interesantes y mucha de esa gente es gente racional y gente valiosa en la política ¿sí? que se ha ido ¿por qué? pues porque simplemente se le cerraron las opciones sacialito tiene un pinche liderazgo cerrado ¿sí? donde es nada más él y los demás quedan quedan fuera pues esa gente va a encontrar opciones y las ha estado encontrando ¿sí? pero ahorita esa gente no se va a manifestar yo creo que cuando tengamos que estar enfrentando una responsabilidad común respecto al futuro del país ¿sí? y ya no es ese factor distorsionante y terrible y que representa López Obrador con la posibilidad de destruirlos ¿sí? entonces van a tener que aguantar vara a huevo van a tener que tragar sapos a huevo ¿sí? yo no los critico a ellos ¿sí? están jugando su rol ¿sí? pero yo creo que muchos de ellos en su momento van a jugar a la política en serio ¿sí? y se va a hacer un desmadre en Morena y puede ser que se rompa una serie de cosas y la chingada ¿sí? y al final de cuentas se va a hacer una cosa ellos van a ganar y el nuevo PRI ¿sí? no es el que estamos viviendo ahorita es una transición el nuevo PRI va a ser cuando los PRIistas estos que llegaron ahí ¿sí? retomen el control de Morena y entre una etapa nueva ¿sí? donde salga un PRI no sé qué tan renovado a lo mejor más corrompido menos corrompido que antes pero va a ser un nuevo PRI y estos y estos compañeritos que ahorita son de izquierda que andan subiendo por algunas pendejadas van a volver a esa situación o se van otra vez a la clandestinidad pero ya van a estar viejitos y muy jodidos ¿no? o se van a quedar ahí ya le vamos a una pinche pensión ahí para que no estén yo creo que es una cosa que puede suceder ¿sí? yo sé que algunos se pudieron encabronar con esto que les digo pero yo no tengo la culpa de que ustedes sean tan agachones culeros han aguantado todo le aguantaron a López Obrador todo a ver en el 2006 ¿por qué perdió López Obrador? cualquier Chairo te dice el ingeniero fraude no perdió por pendejo nada más porque la tenía ganada sí la tenía ganada y en enero en febrero del 2006 sigue con sus pendejas y por eso pierde por pendejo nada más en el 2012 un poquito pero no tanto ¿sí? y en el 2018 gana ok pero nunca han sido críticos con él siempre han estado consecuentando han estado consecuentando y bueno tenemos ahora lo que tenemos por eso y van a pagar el precio todos van a tener que pagar el precio y muy probablemente se haga realidad eso de que se mantenga morena pero en una condición de un nuevo PRI renovado y casi casi con los mismos personajes ya estás pensando incluso en quienes ¿verdad? sí oye pero esto me recuerda a los cuentos fantásticos de los 80 90 era una tendencia que nos narraba diversas historias de cómo un espíritu se le metía a un personaje y poco a poco se iba apoderando de su cuerpo y el personaje original dejaba de existir y el cuerpo la piel de ese personaje ya estaba en poder de un espíritu que era el que dominaba las acciones no sé si esto va a pasar en su totalidad con morena de que vamos a estar viendo la piel de morena pero su parte interna el PRI y la pregunta sería entonces ¿qué va a pasar con el PRI? bueno el PRI yo creo que va a estar muy contento elito porque y su gente si lo mantiene en el registro yo creo que van a tener algunas diputaciones de esas que están pues ahí casi garantizadas por por la proporción de votos que tienen y cuando están en una lista y van a tener el control del órgano político a lo mejor van a hacer un partido bisagra o algo así ¿verdad? se van a la chiquillada si claro por supuesto van a entrar en ese en ese contexto salvo que hagan algo espectacular que yo no veo qué es lo que puedan hacer si luego se les está yendo la gente yo no veo aparte entusiasmo ya con respecto a la idea del PRI o sea alito ha sido muy hábil para sostenerse pero no ha sido hábil para fortalecer al PRI eso eso es es interesante y entonces bueno pues ahí está yo creo pues que los los jerarcas del PRI tradicionales intentaron hacer un poco las cosas y se estrellaron pues con que había una serie de cosas que antes funcionaban y ahora dejaron de funcionar porque así como en el PRI así como en el país así como en Estados Unidos así como en muchas otras cosas de pronto nos damos cuenta de que las cosas suceden de un modo ¿sí? pero no advertimos que hay algo que es lo que permite que sucedan que es lo que permite que operen de ese modo es un concepto científico pero que no tiene que ver nada más con la ciencia tiene que ver con toda la vida ¿sí? tiene que ver con la política también es un concepto interesante Antonio que se llama condición de aplicabilidad o sea esto funciona esta técnica nosotros en estadística decimos esta técnica de análisis para comparar dos medias funciona sí a condición de que la muestra sea aleatoria a condición de que las poblaciones sean normales ok entonces yo para poder aplicar esto ¿qué tengo que hacer? pues verificar si la distribución de los datos es normal si no es normal esta técnica no me sirve ok aparte la muestra tengo que tomar las aleatorias si no fue aleatoria la muestra tampoco me sirve pero esto no es algo así tan extraño para nosotros a ver te enfermaste de algo sí ok te duele la panza o cualquier otra cosa oye doctor ¿me puedo tomar esta medicina? el doctor no te dice sí o no te dice sí a condición de que no tengas diabetes de que no tengas hipertensión de que no tengas cierta edad si eres niño no ah si eres mujer bueno si estás embarazada no todas esas cosas que son previsiones en la ciencia se conoce como condiciones de aplicabilidad y a veces nosotros vemos que hay cosas que funcionan por ejemplo esa medicina funciona y las que la dieron a que oye esa medicina funciona sí pero estaba ahí oculto que esas personas no tenían diabetes no tenían hipertensión no tenían la edad contraindicada etcétera pero nadie estuvo teniendo presente eso simplemente lo que vimos fue que estaban enfermos de algo que les dieron esa medicina y que se aliviar y entonces vivimos felices con esa idea ok nosotros vivimos desde el regalo que nos dieron de la democracia liberal Montesquieu Voltaire y todos los de la ilustración francesa con la idea de la democracia liberal y todo eso y luego ya los padres acá de Estados Unidos y la revolución francesa ya nos dieron una serie de precisiones de contrapesos y entonces de repente vivíamos muy tranquilos teníamos presidentes que eran pues acotados que no podía hacer lo que fuera que había división de poderes que había órganos autónomos para ver la transparencia y otras cosas de la democracia moderna oye y éramos felices muy bien ok estábamos viendo una solución ese esquema de división de poderes y ese esquema pues de órganos autónomos etc ok que permitían una armoniosa convivencia política de algún modo acotando el poder etc y que sucede cuando llega Trump y que sucede cuando llega López Obrador la pregunta entonces es cuál era la condición de aplicabilidad que se estaba respetando cuando nosotros vivimos esa fortaleza de los órganos autónomos y esa fortaleza de la división de poderes cuál era la condición de aplicabilidad que ahora no se cumple era que los presidentes fueran gente decente que tuvieran escrúpulos que tuvieran decencia que tuvieran vergüenza que no estuvieran mintiendo así tan descaradamente sin ningún pinche poder y sin ningún pinche pudor entonces cuando llega un descarado a la presidencia en cualquier lugar se chingaron todas esas cosas porque esa era condición entonces que necesitaríamos nosotros si fuéramos personas que estuviéramos viendo un sistema político ahí o le hubiéramos dicho a Volter sí cabrón pero pone ahí las condiciones de aplicabilidad por eso en el libro diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu pues Maquiavelo le parte su madre a Montesquieu por supuesto ok tienes que ver eso o sea si no se dan las condiciones de aplicabilidad entonces las cosas no van a funcionar entonces que es lo que tuvimos que tomar como previsión pues que el presidente que eligiéramos fuera una persona decente y si le dijes un pendejo y ahí el gran responsable no es el público normal ni los charos que están enamorados está bien la pinche intelectualidad mexicana que eso sí son tan pendejos que no se dieron cuenta de eso y tenemos el presidente del que la intelectualidad mexicana nos quiso poner y no se cumplían las condiciones de aplicabilidad porque te juro que los pendejos intelectuales de México si escuchan ahorita la palabra condición de aplicabilidad no saben que chingados es ese es el gran problema que tenemos y entonces bueno lo estamos padeciendo ahora bien vamos a salir de esto yo tengo la esperanza de que sí yo tengo la esperanza de que sí ¿cuándo? creo que sí en el 24 cuando se defina la elección incluso incluso en caso que gane Claudio Chainbaum yo tengo la esperanza de que las cosas mejoren de que avancemos por lo menos en la racionalidad o sea por la formación científica de Claudia yo creo que ella debe tener una condición más racional sí eso es lo que yo espero ok y ya que lo ha pasado pues ya se vaya la chingada ¿me entiendes? ojalá que haya se quede guardadito un buen tiempo hasta que Dios se acuerde de él ¿sí? que no le haga más daño al país aunque algunos chairos que a lo mejor nos están viendo ahorita pues se pongan a ponerle cajitas ya hemos dicho como el niño fidecio que suponga hacer milagros y la chingada van a hacer procesiones y van a hacer su rancho sí claro que lo santifiquen incluso algunos van a hacer una nueva religión la religión de AMLO y la chingada pues puede ser ¿sí? cada quien tiene lo hemos dicho hace rato lo comentaba un compañero del Carmen ¿sí? todo el mundo tiene que hacerse pendejo solo es un derecho humano ¿sí? entonces si alguien quiere adorar a López Obrador y que sigue siendo pendejo toda su vida pues bueno que lo siga haciendo pero yo creo que el país en el 24 incluso si gana Claudio Chembo va a entrar a una etapa a lo mejor incluso incluso hasta más racional que si gana Xochitl fíjate fíjate lo que te estoy diciendo o sea yo veo a Xochitl con unos rasgos de personalidad que ya me empiezan a preocupar ¿por qué va a ganar usted? le dice Ciro Gómez por eso era chingona ay chingada chingada primero Xochitl en México hay miles de personas más chingonas que tú pero miles miles o sea no me estás jodiendo con que tu historia es así de épica si algo tenemos en México es gente sacrificada luchona trabajadora que se ha partido su madre para tener lo poquito que tienen que viven a lo mejor en condiciones mucho más modestas de lo que otras personas con mucho menos esfuerzo han podido lograr y logran de eso está lleno México por favor no me vengas a vender esa pinche idea explícale a la gente que quieres cómo le vas a hacer para resolver las cosas pero no me digas que vas a resolver las cosas porque eres ingeniera mi madre este es un problema político y si no sabes una chingada de política vas a ser un desmadre punto ya hablamos sobre un posible futuro del PRI vamos a seguir profetizando sobre el pan que futuro le ves tú en este escenario en el cual ha hecho una alianza que algunos llaman anormal antinatural etc crees que siga siendo el partido opositor de lo que podríamos llamar el primor en el poder o simplemente también se va a diluir o también se va a la chiquillada con algunos por allí espacios para seguir enmedrando o podrá levantarse de sus cenizas a ver el pan es un partido quizá con el que yo tengo más distancia tengo algunos amigos los quiero pero siempre ideológicamente me he sentido más a la distancia y quizá lo que si advierto en algunos de ellos son algunos rasgos de honestidad que bueno pues eso me gusta pero el pan moderno que tenemos si yo creo que tiene un pecado que cometió una falla que cometió y sigue pagando las consecuencias esa falla tiene nombre y apellido se llama Ricardo Anaya es un muchacho brillantísimo cuando él surge a la escena yo incluso recuerdo que puse un comentario ya existía twitter fíjate no sé desde cuando es twitter pero yo me acuerdo que puse un comentario en twitter cuando emerge Ricardo Anaya y yo puse un comentario elogioso a pesar de no tener una gran afinidad con la ideológica pues con el pan yo dije ese muchacho hay que tenerlo hay que tenerlo presente pero resultó resultó estar infectado por el virus de la ambición de una ambición desmedida que lo movió a la traición y entonces Gustavo Madero que es el que lo propone y lo lleva a una posición clave de pronto es traicionado por él y toma el control del partido era prestado estabas a ser parte de un grupo ok y entonces te chingas eso siempre hay una consecuencia la división ok hay quienes hablan de que en el pasado de Anaya hay más historias de traición no me voy a meter en ellas pero el punto aquí es que de pronto tú escalas destrozando a los que vas superando traicionándolos lastimándolos y entonces cuál es el precio de eso pues no puedes tener ya el partido unificado mira en la elección del 18 previo a la elección del 18 hubo un momento en lo que Anaya andaba haciendo todo ese tipo de cosas para quedarse con el pan cuando tú preguntabas lo que preguntamos normalmente cuando andamos en este tipo de procesos ¿quién te gustaría que fue el próximo presidente de México? había un personaje una dama que era la única o en un momento determinado era la única que le hacía sombra a López Obrador ¿sí? fíjate y se llamaba Margarita Zavala aquí es ok Margarita Zavala tenía fuerza para competir a López Obrador y entonces Anaya ¿qué hizo? la destruye la combate ok en lugar de él ahí tuvo Anaya yo creo que ahí fue el futuro de Anaya se decidió en esa disyuntiva a ver imagínate imagínate que en ese momento Anaya hubiera optado por fortalecer la postura de ella aunque aún si hubiera traicionado a Gustavo y hubiera gustado hubiera hecho todo el desmadre que hubiera hecho cuando llegó a ese punto ¿sí? que él hubiera dicho a ver Calderón vengan para acá y la chingada miren aquí estoy viendo las cosas oye que la chingada yo ya sé que hay algunas brojillas como agarrar que el control de la chingada era esta pero miren la única que puede llevarnos a la victoria en este momento es Margarita vamos a fortalecerla podemos coincidir en eso ¿tú crees que Calderón le hubiera dicho que no? oye que no ¿quién le hubiera dicho que no? ahí podemos ganar y ya va a ver para todos ¿para qué nos vamos peleando? ok bueno vamos a empezar en esa ruta que hubiera sido Margarita la candidata a la presidencia ok entonces ¿qué hubiera ganado? ¿dónde habría quedado Anaya si hubiera ganado Margarita Zavala? jodido jodido en gobernación si ok ¿quién sería ahorita el candidato a la presidencia? Anaya Anaya con posibilidades de ganar pero enormes ok bueno imagínate que hubiera perdido Margarita Zavala ¿cómo quedaba Anaya? en las nubes ¿quién sería el candidato el pan ahorita? Anaya o sea es un pendejo pero un pendejo absoluto ok ¿y qué es lo que está haciendo el pan ahorita? poniéndolo en una plurinominada ok entonces el pan sigue atrapado en esa historia de traición en esa historia rastrera de Anaya el pan no encontró la forma de decirle señor Ricardo Anaya con todo respeto vaya usted y chinga a su madre y se nos va del pan y si quiere estar en el pan bocas en un pinche rincón para ver si eventualmente se ofrece y si no vaya a Morena o haga lo que le dé su chingada gana pero ya le hizo suficiente daño al pan si los panistas no entienden esto bueno van a pagar las consecuencias ya lo están pagando en mis últimas mediciones en identificación partidista en identificación partidista o sea cuando tú le dices a la gente no por quién vas a votar sino con qué partido te sientes identificado con tus ideales etcétera ok el pan tiene semanas de estar para abajo para abajo para abajo para abajo prácticamente ha llegado casi a cero sí en identificación partidista o sea los fans ¿por qué? por las decisiones que está tomando ok particularmente estas últimas porque el último valor es uno de los valores más bajos entonces los panistas tienen ese problema por supuesto que si siguen haciendo tantas pendejadas pues van a estar batallando también para mantener el registro yo creo que eventualmente eso pudieran también tenerlo aunque es claro que tiene una fuerza ahí más o menos que pudieran ese asunto no verlo con mucha preocupación pero optar pensando que tienen la posibilidad de ganar la presidencia de tener el poder y la chingada pues yo no lo veo así y luego con la candidatura que tiene ahorita tan complicada tampoco con las broncas que tienen internas tampoco es una situación muy complicada interna no se ha consolidado la coalición y entonces bueno pues claro que salen problemas pero están pasando esa situación que te comento siguen arrastrando siguen pagando el precio de los pecados de Ricardo Anaya que jamás estuvo en la competencia siguen haciendo las mismas pendejadas las encuestas pendejas esas que decían también que Anaya ya andaba alcanzando a López Obrador jamás se le acercó a Anaya López Obrador jamás Mir tampoco y así como andan diciendo ahorita lo mismo decían entonces bueno siguen haciendo el pendejo pendejos y van a ver qué va a pasar el día de la elección otra vez se los va a llevar la chica por pendejos y por andar creyéndose las pinches encuestas de propaganda pero bueno ya lo dijimos y tenemos que respetarlo es un derecho universal hacerse pendejos solos si la dirigencia del pan se quiere seguir siendo pendeja sola bueno pues que lo hagan allá con sus pendejas nada más que no nos vengan a andar contando cuentos cada quien en la política finalmente cada quien tiene lo que merece muchas veces lo merecen por pendejos se tenía que decir y se dijo oye Salvador se dice que como es arriba es abajo y que en Nuevo León se cuece aparte ¿cuál es la situación política que tú visualizas en el estado de Nuevo León acuérdate de que en un mensaje muy contundente volvió a repetir su historia el gobernador Samuel García diciendo que va a destruir al PRIAN a nivel nacional sus enemigos principales y que los va a exhibir son los medios de comunicación son algunos influencers que lo han acusado de mentiroso va a destruir todo palmerón empobrecido pero que dice la muchacha en torno a la vida política de Nuevo León le interesa no le interesa cuáles son los partidos más fuertes hacia donde vamos en Nuevo León ay Dios pues mira el problema aquí es que si alguna gente le vende le compra la idea a Samuel yo creo tengo la percepción de que de que la gente en términos generales le da razón a él le da la razón en el conflicto que tiene con el PRI y con el PAN el problema pues es que no es una cuestión de razón pública sino que las broncas en las que se están metiendo tienen que ver ya con el ámbito jurídico el ámbito judicial o sea ya están decidiéndose las cosas en función de las decisiones que toma la Suprema Corte que toma el TRIF etcétera entonces ahí yo pienso pues que el riesgo que se corre es grande porque eso no se controla no lo controla las confrontaciones pues en ese sentido o sea esa pretensión de destruir a alguien pues es precisamente lo que estábamos hablando se trata en la política no de destruir al adversario simplemente derrotarlo derrotarlo y tú tener el control administrativo pero ellos van a estar ahí y van a tener cierta presencia y los vas a tener que respetar de eso se trata si tú estás tratando de quitar eso lo que estás tratando de hacer es irte más atrás pero aparte si tú estás teniendo como propósito eliminar erradicar a tu adversario ¿cuál te imaginas que será el propósito de tu adversario? ¿si? que tú estés gobernando tranquilamente o también partirse de tu madre lógico por supuesto a ver ¿cuáles son los propósitos de jamás allá en el medio oriente? ah pues jamás quiere destruir a Israel ¿y cuáles son los propósitos de Benjamín de Tan Yahu? pues destruir a jamás amor con amor se paga el problema es que estamos renunciando a la civilización renunciar a la política renunciar a la civilización tú no te puedes proponer erradicar al adversario te puedes proponer derrotarlo ok pero en el contexto este de la democracia liberal donde el que tiene el poder se autolimita ¿si? esa autolimitación es respetarlo respetarlo darles sus espacios también de poder un poder acotado limitado porque perdieron pero que estén tranquilos ¿si? oye pero si yo gané pues si tú ganaste nada más que en el juego este siempre hay revancha porque fíjate que va a haber elecciones otra vez y todavía el poder dimana pues del pueblo de la voluntad del pueblo el mando entonces va a haber otras elecciones y que te parece si pierdes güey y tú vas a estar jodido y entonces ¿qué? te vas a mantener esa postura bueno el que llegues y cuando ya tú no estés ¿con qué actitud va a venir contigo? pues una actitud revanchista ¿ok? y a lo mejor lo que tú quisiste hacer y no pudiste hacer el otro si llegas y lo vas a poder hacer pero va a estar moral éticamente autorizado por ti y entonces si estás en esos mailes pues por supuesto que estás jugando a cosas que de otro modo serían casi casi impensables pero estás jugando una situación donde pudiéramos ya hablar a lo mejor no de asesinatos ni cosas de esas como en otras cosas pero ¿qué tal el fresco bote? imagínate en la cárcel imagínate en la cárcel si siguen con esas chingaderas pues puede ser que los otros jueguen a destruirte políticamente encarcelándose entonces yo creo que es un juego peligroso yo creo que emular a López Obrador es un error y yo creo que el personaje que está teniendo una postura de sensatez de autoridad en este asunto bueno no el personaje creo que hay dos personajes en este sentido uno es pues el viceministro ese que fue gobernador provisional en las cuantos días que estuvo dos o tres días que estuvo ahí ante la opinión pública lo que mostró fue una posición congruente cordura yo creo que él si fuese candidato a algo tendría muchas posibilidades de ganar porque Dios muestra en una condición de crisis de preocupación por el estado ok ahí yo me acordé en esa disputa me acordé de aquella historia del rey Salomón cuando dos mujeres llegaron y se estaban disputando la maternidad de una criatura y las dos decían que la criatura era hija hija de ellas entonces el rey Salomón viendo que no se ponían de acuerdo dijo ok está bien de ahí las decisiones Salomónicas pues dijo corten al niño este hacia la mitad de la mitad de la otra y hubo una que de inmediato se horrorizó dijo no 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 que se lo den a ella dijo muy bien ¿quién era la madre? la primera que gritó de la creación de ese niño y se acabó bueno aquí fue una cosa parecida hasta ahí estaban peleando los inechingados ¿quién iba a ganar políticamente? es el primero que tuvieron la actitud sensata y fue esta persona ok pero la otra que es la más importante en este asunto es Luis Donaldo Colosio en esta situación de confrontación él es el que ha estado diciendo tenemos que salir de ese esquema tenemos que salir de ese esquema el problema sin embargo es que la neta yo ya no veo como pueda como puedan los actores porque no estamos hablando nada más de Samuel yo no veo como puedan los actores salir de ese asunto pero si debo decir que creo que es más grave más difícil que sea Samuel el que adopte una actitud ya pues distinta porque ha apostado y ha avanzado mucho en esa idea de confrontación aún así yo creo que hay que pues mantener la esperanza de que ya salgan de eso pues es mejor hacer un paso aunque sea significado aunque te llueva pero ya finalmente para moverlos en otra dirección que insistir en eso porque la verdad va a terminar en tribunales va a terminar en juicios va a terminar en multas va a terminar en cárceles va a terminar en una buena ojalá que nada más está en querer Salvador Borrego para terminar esta emisión pregunto esta contaminación que se está dando tan terrible podrá afectar la contienda en el 2024 la polarización o la falta de interés de la muchacha de decir quédense con su desmadrito yo ya no juego o radicalizará radicalizará las cosas y la muchacha también entrará a este baile aplicando sanciones a través de las ¿cómo visualizas en Nuevo León el proceso en el 2024? Mira yo pienso que aquí en el 2024 vamos a tener vamos a tener que muy probablemente la ganancia de aquellos que han estado viendo que se destrozan dos de sus adversarios y ellos serenos ellos serenos morenos serenos morenos ahí están tranquilitos van a venir las elecciones simplemente van a prestar su propuesta el partido de un presidente muy fuerte el partido de una candidata que no sé cómo ir a seguir el proceso pero por lo menos ahorita una candidata arriba con personajes en Nuevo León que han estado haciendo un trabajo maravilloso en el caso de Andrés Míquez Andrés Míquez trae una popularidad cercana al 80% y está muy elevado y la gente le reconoce su trabajo y es el rostro de Morena en el área administrativa entonces qué quiere decir eso que la gran ganona en Nuevo León pudiera ser Morena y de pronto en el Congreso tener una participación más grande Pan y PRI pues tienen ahí algunos sectores que a lo mejor los pueden lograr pero yo creo que si no entramos a una situación muy equilibrada entre PRI Pan y Morena pues yo creo que es más fácil que Morena sea la que tenga más fuerza que PRI Pan y MC pues la verdad yo creo que va a quedar más o menos en la tercera fuerza o sea o si acaso empatándole al otro pero pero si lo veo lo veo complicado este se habla de que Colosio va a ser candidato a senador pudiera tener algún efecto en las demás candidaturas pero pues la verdad si yo veo que Morena ha estado avanzando duro este y bueno pues va a ser yo creo que por ahí ojalá que la gente se entusiasme ahorita a nivel nacional más o menos un 40% dice que tiene interés en la política o sea que si hubiera elecciones ahorita a lo mejor no iría ni siquiera el 50% a las urnas andarían el 37 36 sería terrible sería terrible y entonces quienes ganarían más por los que tengan más voto duro los que podrían ir a las urnas Salvador algo que hayas dejado en el tintero que quieras comentar para ir a la despedida bueno pues que vamos a llegar en estos días que siguen una vez más a las navidades cada quien le da una connotación diferente pues para muchos por supuesto es nacimiento pues de Jesucristo el niño Dios etc pero para los más sin que eso sea diferente de lo anterior pues es una convivencia familiar interesante de gran alegría y gran esperanza para muchos niños aún los que reciben un regalo modesto con entusiasmo con mucha esperanza y bueno pues los viejos inevitablemente vemos también un poco esta época con un dejo de nostalgia y de tristeza también pues porque ya andamos moviéndonos en este mundo entre los vivos y entre los muertos ya estamos jugando ya tenemos más amigos muertos que vivos y entonces bueno pues es una época interesante que inevitablemente te mueve a la reflexión al balance a ver qué está pasando y bueno yo espero pues que por sobre todo eso lo que domine sea el jolgorio la fiesta el jolgorio disfrute pues de los alimentos típicos de esta época el champurrado los buñuelos los tamalitos el menudo el menudo yo no lo ubico tanto como algo navideño pero bueno dependiendo pues de cada quien hay quienes comen romeritos y hay quienes comen como dices bacalao bueno otros acá pues el pavo guajolote pero bueno en fin yo creo que pues cada quien dependiendo de cómo ojalá que viven en compañía ojalá que armonicen sí ojalá que que sea una época en la que logren pues estar mejor con ustedes mismos en equilibrio hay que perdonar a los que a los que haya que perdonar sí y ir en paz este no hay que odiar y menos a los enemigos y menos a los adversarios ¿saben por qué? lo decía el padrino sí si odias a los adversarios si odias al padrino a los enemigos te haces menos eficiente para partirles su madre así es y el negocio compañeros con respecto a los adversarios es partirles su madre de eso se trata sí pero si están enojados pues no van a ser tan eficientes entonces tranquilos ok pues nada más desearles lo mejor en estas fiestas que disfruten y no sé cuándo nos vamos a volver a ver el próximo miércoles no sé si vas a estar off si vas a estar tranquilo no yo voy a seguir pero no bueno pues a lo mejor aquí nos vemos entonces ahí tú me confirmas este esta es una época también en la que como de repente nos cantamos en actividades normales pues ya no andamos ya no vemos gente pues también se nos genera de repente algún lejo de soledad y un evento así como volver aquí echarnos una charla para platicar pues es interesante nos vitaliza entonces nos vemos el otro miércoles aquí nos vemos el próximo miércoles un abrazo compañeros para seguir diciendo hablemos claro en opinión de Salvador Borrego director de Saba Consultores pero muchas gracias y hasta la próxima a ver vamos a cerrar aquí